hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar de adentro de vídeo internet, la mejor página de ver concibir los vídeos y ganar de adentro de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarlas, cómo registrar, cómo escribir nuestra cuenta etcétera etcétera y en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio que por la derrota crisis el creador nos enseñará cómo este mundo cómo ganar de él, cómo las actualizaciones que están viendo cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta muchísimas cosas más os aconsejo que os asistáis todos los martes a las 8 menos 10 si no sabía que ahora en vuestro país me lo voy a poner abajo el vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo, simplemente dais al post que os voy a dejar debajo del vídeo igual que me voy a dejar también derrotada crisis afiliada para que se registre y me pincháis aquí en conferencia os llevará bueno he dicho esto el vídeo hoy voy a ir con un nuevo pago recibido de esta gran página que es free bitcoin que vamos a ganar unos satoshi cada hora es muy muy sencillo de ganar simplemente tenemos que dar a un botón seguir una estrategia que si dice aquí que le doy aquí y vaya a mí al post de free bitcoin lo vaya a hacer con asistir tú qué estrategia seguir y ganar en esta página este nuevo pago ha sido de 35 mil 193 satoshi para los de europa es más o menos 1 1 con 86 euros no está nada mal para no hacer nada simplemente darle un botón y que la la página haga por nosotros es que una pequeña explicación lo he cobrado a través de mi cuenta de coinbase pero si ustedes tenéis otro procesador digamos otra monedera de pago podría hacerlo también el que sea podéis cobrarlo también yo lo he hecho a través de coinbase porque me va mejor al ser de europa soy de españa y me va muchísimo mejor aquí nos llevará al post de free bitcoin y aquí también por si queréis ir y mirar todas las análisis que hay simplemente para abajo como ya el comprobante de pago como voy a ver aquí el pago ha sido el tercer pago y ha sido y como estoy viendo aquí ha sido el día 30 al 10 de mil visito y estamos 31 para que por una cosa u otra no podía hacerlo gente aquí está voy a poner el vídeo explicativo cuando suba este pago al youtube lo pondré aquí aquí está el banner para que se puede registrar en frizz coin aquí si pincháis os va a llevar a la aplicación de derrotada crisis como voy a ver herramienta para conseguir referido para que se puede registrar en todas las herramientas que podéis utilizar muy para atrás para que se puede registrar aquí también está más información por si queréis pinchar y ver qué es lo que es y todo aquí está mis redes sociales por si no quiere seguir y aquí por si me quiere dejar con un comentario que os ayudaré con muchísimo gusto bueno toda esta es la explicación que lo voy a dejar debado el vídeo igual como se lo voy a dejar también derrotar crece filial ahora vamos a mi cuenta de free coin y aquí simplemente para cobrar vamos a darle a withdraw y si queremos que no por ejemplo yo no tengo ahora una automática si yo lo quitaría me pone que está desactivado si yo lo tengo desactivado cuando llegue por ejemplo termina el placer cinco días dos horas 54 minutos etcétera pero no me no me pagarán simplemente lo voy a hacer cuando ellos quieran cuando yo ponga esto automáticamente withdrawn como yo ya tengo mi cuenta de mi monedero mi dirección de monedero de disco y lo tengo ya aquí puesto pues me pagaría automáticamente entonces esto simplemente lo desactivo para que no me paguen puede hacerlo también más lento por si los queréis mirar que los paguen dentro de seis o veinticuatro horas o al instante que os cobrarán una pequeña comisión creo ya no sé si lo pagarán pero bueno para que veáis que se puede hacer de distintas formas para que lo vea yo no tengo el límite desactivado para que me paguen cuando ellos quieran vamos a darle aquí simplemente y ahora me voy a invitar a mi cuenta de coinbase a mi monedero con base y vais a ver el pago que lo tengo ya dispuesto como estoy viendo aquí 35 mil 193 satoshi 0 con 0 0 0 35 mil 193 bitcoin que equivale a 186 euros como estáis viendo el día 30 el día el 2017 y estamos 31 el día el 2017 bueno en el vídeo de hoy es lo que yo quería enseñar creo que queda bien claro si tenía alguna de las ponemos al vídeo un comentario o me lo ponéis aquí en el post en comentario también y os ayudaré con mucho se muestró y como digo en todos mis vídeos y no sé si queréis que me quedan se puede suscribir para saber no sólo lo pide en el poder de aceito que está para arriba nos cuesta nada más en forma un montón de grande eso es todo espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós